Amigos, muy buenos días. Iniciamos esta mañana de la Candelaria con un fuerte y un caluroso abrazo a todos los que nos ven. Damián, Emilio, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué de tamales? La operación tamales a nivel nacional. Son de chipilín. Son de, no sé de qué son. Hay todos, vamos a tener que. Pero si no, ¿Qué? De 20 millones yo lo le entré. Explorar, este, para ver de qué, de qué son, porque se ven bastante buenos. Se ven en honor a, 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 a la tunda que le vamos a pegar. En honor, en honor. Buen programa el que nos espera hoy. Muchos temas como siempre. Así que, pues, vamos entrándole porque luego no nos alcanza el tiempo. Luego ahí andamos correteados porque el tiempo ya se nos va. Que nos diga, Benito, ¿Qué esperamos hoy? El oráculo. Me parece extraordinario. Pero, muy buenos días. Buenos días. A ver, ¿Qué esperamos hoy? Esperamos, esperamos al menos ocho mil likes. Que ya lo logramos. Ya lo logramos. Ya los hemos logrado. Ya lo logramos, falta una semana más, pero estén seguros que si lo logramos, vamos a subir la meta porque somos aspiracionistas aquí en Atípical TV. Es correcto. Y eso nos gusta. Y también vamos a estar esperando su apoyo a través del superchat. Ya saben que con el superchat pueden hacernos una pregunta, un comentario, y aquí los vamos a estar monitoreando para interactuar con ustedes durante el programa. Y pues, ya listos para este que va a ser el gran, gran programa. Pues, muchísimas gracias, Vero. Vamos a entrarle a los temas. Y pues, aunque no quisiéramos, tenemos que entrar con un tema que ha sido de gran relevancia esta semana y que ya no quisiéramos darle tanta vuelta, pero la verdad es que no podemos omitirlo. No podemos omitirlo. Así que vamos a hablar, vamos a empezar hablando del escándalo este que se suscita a raíz de la entrevista, o más bien del reportaje que saca en los Estados Unidos, en un medio, este, hablando sobre el presidente. Entonces, ¿quién le quiere entrar? No, pues, sí, usted. No, 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 por favor, por favor. Ya han quedado el ratón, síganle, síganle, va bien. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, no, no. Be our guest. No, bueno. Está bien, está bien. Les voy a dar la, no, la entrada. La entrada es que sacan en un medio en Estados Unidos, que hay algunas declaraciones en donde se habla de que el presidente, hoy en turno, Andrés Manuel López Obrador, tuvo financiado en su campaña del dos mil seis por uno de los cárteles de México. Entonces, este, justamente hablan de que esta, este financiamiento se dio a través de una persona, y esta persona es el que en su momento fue su chofer en este famoso suru, y que se hizo tan famoso, y que después recibió también muchas denuncias sobre corrupción, y que es una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. El famoso Nico. El famoso Nico, así es. Entonces, pues, obviamente hay una denuncia, el presidente lo niega, después hay una declaración de Xochitl, que creo que es bastante congruente, así que, pues, vamos, el tema ahí está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le vamos a creer? ¿No le vamos a creer? ¿Qué dicen? Maestro, maestro. Por favor, mi estimado. Mi maestro, mi maestro. Oye, me cambiaron aquí, quedé con dos. Ahí está, ahí está. Muy delicado, sin duda. Es un reportaje que sale en Estados Unidos, en varias plataformas, pero serias, pues, ¿no? El periodista es un periodista serio. Y yo leí el artículo. Debo decir, porque es mi forma de pensar, que hay que ser cuidadoso siempre con estos temas. El propio articulista no hace una afirmación, sino que plantea su artículo como pregunta, ¿no? Y dice, ¿fue financiado? Preguntas, ¿no? Y eso lo hacen para evitar que los demanden y demás. O sea, es como, pues, yo estoy poniendo la información y... Júdle usted. Júdle usted, ¿no? Y viene una serie, entiendo, de declaraciones de un testigo protegido, o sea, un personaje que era parte del crimen organizado y que, por lo visto, ha declarado en un montón de juicios, según se entiende, y que hace unos años había habido una investigación y el propio artículo dice que esa investigación en Estados Unidos la cerró, sin acusar. Digo, para, digamos, ser justos con el asunto, ¿no? Que también hay teorías sobre eso, ¿no? ¿De por qué la cerró? De acuerdo, pero, digamos, es una decisión... Sí, el hecho es ese. Ajá, el hecho es que la cerraron, ¿no? Y esto fue en 2006. Entonces, sale el escándalo, y creo que sale por diversos motivos. El motivo por el cual yo sí creo que vale la pena voltear a ver, es porque es un elemento más de varios elementos que se tienen, que hacen asumir o presumir, creo yo, objetivamente, que sí puede existir un trato. Un vínculo. Yo creerle así nada más a un testigo protegido, que es un criminal, que se quiere salvar de una condena, la verdad, no. Este, no me importa si es Andrés Manuel o es Pedrito Pérez. Tampoco no creerle. O sea, es, oye, pues, investiga los elementos alrededor. Por ejemplo, dicen algunos, que yo no me voy a poner ahí, ¿eh? Es que es lo mismo que García Luna. Bueno, nomás faltaba que te pongas a defender a García Luna, pues, ¿no? Pues entiendo que el problema es que le aparecieron millones de dólares también. Este, no nomás la acusación del testigo. Aquí el problema para el presidente, en mi opinión, es, además de esta historia, que el actuar en el gobierno te lleva a pensar que en efecto hay un entendimiento con el que hemos organizado. Eso es lo que a mí me hace sentido. Y yo digo, ok, entonces es un elemento. Deberían investigarlo. O sea, debería de abrirse, reabrirse, no sé, pedir una investigación, él mismo, ¿no? Este, decir, oye, pues, no, que si dijo que no, pero dar un paso más y pedir que, a ver, gobierno de Estados Unidos, sal y di bien, en fin, ¿no? Que en eso va. Pero a mí lo que yo veo es, pues, es que en su sexenio creció la violencia a 170 mil asesinatos. Es que tenemos al menos el 30% del territorio nacional entregado al crimen organizado. Es que están los casos de posible financiamiento, ¿no? De algunas campañas, al parecer, cuando menos. Es que visitó muchas veces. Es que manda estos mensajes extraños. Es que estaba lo de que habían liberado a otro capo, ¿no? Este, que luego lo reaprendieron. Pero es que parece que el crimen organizado está tomando cada vez más fuerza y control en el país. Entonces, ahí es donde creo que esto se vuelve creíble, ¿no? Más allá de simplemente decir, ah, como lo dijo tal testigo protegido, ya le creo. Y yo sí digo eso porque, miren, luego andamos brincando del tingual tango. Estos testigos protegidos, pues, hay gente que dice lo que sea con tal de salvar su pellejo. Entonces, si también uno se pone a creerle absolutamente, pues, mañana, nomás, este, que no te sorprenda que alguien pueda hacer barbaridad tuya, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo por eso siempre digo, hay que ver el bosque. Hoy el bosque me lleva a mí a pensar, más allá de eso, que está gravísimo, que si hay elementos para este decir, ve lo de Guerrero, ve lo de Michoacán, en fin, que el crimen organizado está completamente empoderado y que es imposible pensar que eso pasara si no tuviera el listo, bueno, respaldo o anuencia del gobierno. Esa es mi opinión. Yo voy al hecho y a la interpretación del hecho. El hecho es que Tim Golden, un periodista que ha recibido dos premios Pulitzer, el premio más acreditable y acreditado de la prensa de Estados Unidos, da a conocer un reportaje de ProPublica, que en 2006 hubo una financiación, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo incluso diversos derivados. Se menciona a Nico, se menciona a Gabriel Regino, que era el secretario de Seguridad, estuvo en la Secretaría de Seguridad Comercial. Que ya había tenido un escándalo. Que ya había tenido un escándalo. Igual que Nico, ¿no? Tiene un derivado, sí, bueno, Nico ahora no está activamente en el gobierno, pero compró terrenos de manera ventajosa en las obras del Tren Maya, cerca. Así como los amigos de los hijos de... Como para construir. Así que entiendo que con él, en sus terrenos se me hicieron los negocios. Exacto, creo, ¿no? Tímidamente. Ahí no más. Casualmente. Casualmente. Compró un terreno. ¿Ahí dónde ibas en la estación? Sí, casualmente. También surge una presentación en la Radio Pública Alemana de Anabel Hernández. Anabel Hernández es una periodista mexicana de extraordinaria valía. Que se ha dedicado a estudiar los temas límites de la agenda mexicana. Es decir, el narco, la violencia, los compromisos. Y sus nexos, ¿no? Sus nexos. Sus nexos con la sociedad y con el gobierno. Y ella, en su caso, hizo una serie de denuncias muy valientes con García Luna. Que le valieron que López Obrador y Genaro Villamil salían a reconocerla como mujer valiente, brava, honesta. Ahora, el hecho es que a Andrés se le lanza encima. Porque ella hace eco del reportaje de Tim Goldén en su propia investigación. Y hay un tercer reportaje que sale. Esa es la discusión. Y claramente toma una connotación donde Andrés Manuel lo toma como un ataque. De inicio, a mí me llamó la atención, se lanza contra Peña. La primera reacción fue contra Peña y contra el gobierno de Estados Unidos. Yo pienso que Enrique Peña es una especie de extinguidor. Está en una especie de aparador que dice, úsese en caso de incendio. Entonces, cuando Andrés tiene un problema de agenda pública y quiere un distractor, rompe y saca a Peña y enseña. Y que luego hace un juicio, o saca a Videgaray, o saca a Lozoya. Aquí lo sacó. Al día siguiente cambió la narrativa y enfocó. Sí, gente que ni siquiera lo persiguió. Enfocó hacia Biden. El presidente López Obrador piensa que esto es parte de un problema de la agenda electoral de Estados Unidos y que él está siendo atacado por eso. Ahora, ¿cuál pienso yo que son las interpretaciones? Una información periodística no es una información judicial. Lo que trata de hacer es poner en evidencia si es verosímil la historia. No tiene los requisitos de la comprobación de un delito, ni mucho menos, no es su obligación. El tema es que hace verosímil las cosas que mencionaban ustedes. ¿Por qué Andrés ha ido cinco veces a Badiraguato? O sea, ahí hay una central nuclear, ahí hay el centro financiero del país, ahí hay un centro de comunicaciones, ahí hay el hospital más importante del país. ¿Qué hay en Badiraguato? Bueno, Badiraguato es la residencia esencialmente del poder del Chapo y su familia. Y hay toda una discusión muy importante de la financiación del narco a Morena de un pacto que incluso tomó mayores proporciones cuando Sergio Carmona financió la campaña de Mario Delgado y de varios gobernadores hoy, antes candidatos de gobernadores de Morena. Hoy Sergio Carmona está muerto, fue asesinado, él es uno de los reyes del Huachicol y que tuvo nexos muy importantes en la operación de Tamaulipas, Sinaloa, San Luis, Guerrero, Michoacán. Y yo estoy convencido, lo he dicho varias ocasiones, que el legado de Andrés Manuel va a ser un arcoestado militarizado y autoritario. Y el eco, en términos del control territorial, de dejar hacer, dejar pasar, es de una extraordinaria gravedad porque lo que ha pasado es que la política de abrazos y no balazos se ha convertido en abrazos a los delincuentes y no hacer nada y dejando a la población de la indefensión. Hay casos dramáticos, los hemos venido comentando, lo que está pasando en Chiapas ya ha tomado un nivel de Campeche nunca pasaba nada, nunca pasaba nada y ahora están pasando incidentes de violencia en Campeche. En Tabasco no estamos encontrando mujeres entambadas. O sea, yo estuve la semana pasada en Mérida y decía, miren, tomen nota del sur y sureste del país, donde llega Morena llega la violencia. O sea, nada más vean por favor lo que está pasando en Campeche, vean Chiapas, vean Quintana Roo. Y yo les decía a los colegas de Yucatán, o sea, aguase, porque la península que era un remanso, pero dejó de serlo. Y sí me parece entonces que hay un fenómeno que es probablemente la línea que más le molesta a Andrés, del contubernio de la narcopolítica. Y me parece que esa es una extraordinaria amenaza para nuestro país. No solo en términos de lo que significa para el gobierno, sino para el país. Pongo un ejemplo. Cuando se hace la constituyente en Colombia en 1991, el 25% del Congreso de Colombia estaba directamente vinculado a los narcos, como Pablo Escobar. Y el fenómeno que está sucediendo en nuestro país es que el control territorial del narco y los pactos que están haciendo están tomando una proporción que uno dice, ¿qué sucede? Uno podrá estar o no de acuerdo con la política de Felipe Calderón. Por cierto, él terminó con un nivel de aprobación al que ahorita tiene Andrés. Más o menos, nada más para no perdernos la dimensión histórica. No sobredimensionar el nivel de aprobación. No es cierto que Andrés sea un fenómeno de aprobación. No, no es cierto. Está en los niveles de Vicente Fox y de Felipe Calderón. No es cierto que el ejército tenga unos niveles extraordinarios de aprobación. Son los mismos que ha tenido con... Sí los tiene, pero son los mismos que han tenido siempre. Son los mismos, es lo que quiero decir. Cuando digo extraordinario, estoy diciendo fuera de lo normal, fuera de la tendencia. Es algo que ha venido dándole a lo largo de los... Está en la tendencia, es lo que me refiero. Claro que tiene un alto nivel de aprobación y además yo diría, yo lo celebro porque a mí me interesa un ejército fuerte. Por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que cuidarlo y que estén de Fuerzas Armadas, no de albañiles, no de vendedores, no de constructores, no propiciarles la corrupción. Pero me parece entonces que este tipo de asuntos van a la línea de flotación porque sí hemos visto un presidente muy descompuesto. O sea, es impresionante la reacción. Es como cinco alcasílceres en medio vaso de agua. Yo creo que han sido muchos golpes, ¿no? Estas últimas semanas. Han sido duros golpes de realidad para el presidente en donde salen escándalos, escándalos, escándalos y escándalos. Inclusive también se mencionaba que este financiamiento venía a partir de que él pierde también las elecciones y financian el plantón en reforma y que son cosas que además siempre nos habíamos preguntado. Siempre nos habíamos preguntado de qué vivió el presidente todos estos años, a pesar de que él decía que podía vivir con 200 pesos en la cartera, que nosotros sabíamos que no era verdad. ¿Cómo le hizo el presidente para vivir? ¿Cómo le hizo para financiar todo ese tiempo que la gente estuviera plantada en reforma después de que él pierde las elecciones en 2006? Honestamente creo que cuando escucho la declaración de Xochitl me parece algo muy congruente cuando habla de, a ver, si usted dice que lo están difamando, usted tiene el derecho de ir y decirle a los Estados Unidos que lo están difamando y emprenda las acciones legales necesarias, porque esto no solo afecta al presidente. Por más que nosotros quisiéramos hacer el escarnio público mayor y decir que esto beneficia a la oposición, lo cierto es que le afecta al país. Déjame hacer una postilla, Pau. Esto que dice es clave en el debate, porque Tim Goldén lo entrevistó a Carmen Aristegui. Y lo que dice Tim Goldén es no desvirtuó nada de lo que yo dije. O sea, él me descalifica, pero no desvirtúa nada. Y ese es justo un patrón que estamos observando, por ejemplo, con las denuncias de corrupción de los hijos. Se le lanza de manera furiosa y rabiosa a Loretta, pero no desacredita lo dicho. Es correcto. Yo creo que el presidente lo va a poner, déjame ponerme ahí. Hay varios personajes que hoy están en distintos lugares que en su momento han pasado por algo así. Y que hoy les preguntas y siguen afirmando. Es que tal reportaje en tal lugar, y le siguen refiriendo, 20 años después y todo. Yo por eso soy cuidadoso en esos asuntos. Yo creo que el presidente lo va a litigar al nivel gobierno-gobierno. ¿A lo que está haciendo? A nivel gobierno-gobierno. Ya le echó la bolita a Biden, ¿no? En eso creo que incluso tiene razón. ¿A quién va a demandar? ¿Al periodista o cómo? Como si el periodista no está firmando. El periodista está diciendo que a no sé quién y lo pone como pregunta. Tú dices, lo va a tratar de presidente a presidente y le va a decir... Y le va a decir ese asunto y creo que lo va a orillar, y ayer lo decía, a que salga el gobierno de Estados Unidos y diga que no es cierto. Yo tendría cuidado con esa parte, ¿no? O sea, que salga algo. O sea, creo que sí le alcanza al gobierno de México para... Por el tema migratorio. Para chantajear a Biden. Claro. Es una frontera enorme. Migración y seguridad. Y lo dio a entender. Dijo, ¿cómo va a estar sentado a la mesa si desconfían de mí? Esclavuta. ¿No? Y es, hazle como quieras. Donde se le convierte el presidente de México, al presidente Biden, una en contra en la elección. Cuidado, pues. Porque hay varios mexicanos allá. Vamos a suponer que tiene 60% el presidente de aprobación acá. Es factible pensar que lo tiene también allá. Que es el espejo. Sí. Y si creo que lo que va a jugar el presidente es decir, ok, ¿quieres jugar política? Pues ahí te voy. ¿No? Y se le va a meter a la elección. Yo creo que Biden, que ahorita está perdiendo contra Trump, ¿no? Va a medir eso. Entonces, ya me parece que a esto le falta mucho capítulo. A mí, el tema que se me hace innegable, así, negable, innegable, innegable, es un elemento más. Yo sí creo, si fuera yo, quisiera que quedara mi nombre claro, ¿no? Este, limpio, pues, o sea, sí, no genérico. Pero a mí se me hace innegable que haya definitivamente una estrategia de Estado de cuando menos dejarlo ser. Cuando menos dejarlo ser. Y es criminal. Criminal. Porque dicen, ay, bajó la inseguridad en tal municipio. Pues, güey, ¿por qué? Porque manda el crimen. Claro. Porque se hacen algo. Ya saben que los van a colgar. Si me entiendo. Entonces, se me hace gravísimo. Del otro, yo diría, pues, órale, pues, que se aclare. Ándale, presidente. Hay un tema no menor, David. Las agendas de justicia de este país no están hechas por las instituciones de justicia de México. Están hechas por las instituciones de justicia del extranjero. Estamos más pendientes de lo que resuelve la justicia de Estados Unidos. O sea, el caso García Luna, el caso Cianfuegos, hoy la discusión de López Obrador, todos tienen que ver con procesos judiciales de Estados Unidos. Emilio Lozoya tuvo su inicio de proceso por lo que pasó en España. Entonces, los casos emblemáticos de este sexenio... Empiezan en otro país. Empiezan en otro país. Sí. Y eso es... Como país, dices, carajo. ¿No? O sea, el gran ausente de toda esta pinche historia es Gersmanero. Ahora, hay cosas que sí pasaron, ¿no, amigos? Sí, sí, sí. Sí pasó. Yo no... La estafa maestra sí pasó. Sí, pero López Olloya está en la cárcel porque comió un pato, ¿no? Por los delitos que comió. Y que desafortunadamente hoy esos escándalos son niños en pañales. No, claro que sí pasó. Con lo que estamos viendo. Pero lo que estoy diciendo es... A lo que voy a decir. El impulso procesal no viene de los aparatos de justicia de México. Sin duda. Y por supuesto que Andrés tiene un dilema. No es la defensa de García Luna. Pero él encomió, celebró a los testigos protegidos. Cuando el proceso de García Luna. Y ahora está contra él. Es la incongruencia, ¿no? Eso no implica... Si yo no me cruzaba... A mí no me pongan en la cara hasta defensor de García Luna. No, no, no. Ahí si no. Nadie está defendiendo a García Luna. Pero lo que sí te digo es que es un dilema. Que avalas un método en un caso y en otro no. Por eso creo que tienes que acompañar, como abogado que soy, a un testimonio... Te aceptamos así. Lo tienes que acompañar. A los abogados así los queremos. Lo tienes que acompañar. Tú no tienes la culpa. No puede ser que solamente lo que diga un personaje... Tienes toda la razón. Totalmente. Que está negociando y te cambiando que le pongan menos años de culpa. Totalmente. Esto aplica para todos. Sí, sí, sí. Para todos los colores. Ahí si yo no me rajo. No se puede... No puede ser el único elemento. No, claro. Totalmente. Tiene que haber otros. A mí me parece, nomás porque van a estar encendidos... Que hay otros elementos. En este caso sí hay otros elementos. Claro. Sí, sí, sí. Quiero ser claro en lo que estoy diciendo. Que es la política pública de seguridad del gobierno. Se los está dejando cerro. Yo lo que digo es... Y que los está empoderando. Andrés aplaudió ese mecanismo. Sí, sí, sí. Y por supuesto al 100 de acuerdo en que no puede ser la declaración de testigo protegido la prueba reina para procesar a nadie, de ningún color, de ningún país. De un narcotraficante. Pues menos, ¿no? O sea, pues ¿cómo no va a tener interés en decir lo que quieren que diga? Claro. Por ejemplo, ¿no? Por eso que te lo digo. Y además en la justicia de Estados Unidos se vale. Usted tiene un mecanismo distinto. El fiscal... También tienen que acompañar a otros elementos. El fiscal le dice, oiga, yo le reduzco la pena si usted se declara culpable en estos términos. Aquí también. Con el nuevo modelo. Sí, pero lo han usado muy poco. Es correcto. O sea, es una práctica judicial muy ocasional. En Estados Unidos no. No, pero el tema, en mi criterio, es López Obrador avaló el método. Pregunta concreta. ¿Alguien cree que el Estado mexicano es incapaz de parar el crimen organizado? Es decir, que pudiera estar avanzando el crimen organizado como está avanzando ahorita si no fuera con el apoyo del gobierno federal. Yo sinceramente creo que no. Lo digo tal cual. No me importa quién esté gobernando. Hoy está gobernando tal, si ayer otro y otro, alguien les ayudó a ese crecimiento. Claro. O sea, no estoy diciendo que el presidente, tal cual, ni este, ni el pasado, ni la anterior. Pero de que alguien les ayudó en la etapa en la que no existían tantos homicidios y no existía tanto dominio del crimen hasta ahorita, particularmente en este sexenio, pero también en notos, alguien, en algún nivel importante, sin duda, a mí yo no me ve en el pelo. Por favor, hombre. Por favor. Yo veo otro observable que uno dice, a ver, llevamos dos años de un país inundado de propaganda oficialista o de las corcholatas. ¿De dónde salió ese dinero? Sí. Hay tres posibles fuentes. Dinero público robado, los contratos de los hijos de Andrés, los beneficios, los tatatá, tatatá. El 80%, acaba de salir un reportaje de mexicanos contra la corrupción, se lo recomiendo. 80% de los contratos del año pasado, adjudicaciones directas. Mexicanos contra la corrupción está haciendo un gran trabajo. Ojo, véanlo. Ocho de cada diez. Primera fuente. Segunda fuente, contratos anticipados. Yo te pago y luego tú me contratas. Tercera fuerte, el narco. Es más, voy a abrir una cuarta, las tres anteriores. Pero vimos el país inundado, 10 mil espectaculares que el INE no vio. Bardas. Que el INE no vio. Bardas. Bardas, lonas. Pinche mil pautas. Pinche mil pautas en redes sociales. Eventos. Y por supuesto que eso genera compromiso. Perdóname, el mundo mundial. Hasta las remesas nos hizo signos vitales un estudio de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a final de cuentas se hace verosímil el fenómeno de la relación. No solo de que se le deja pasar al narco, sino de dinero, de fuente ilícita que lo estamos viendo. Tocas un tema importantísimo. Por ejemplo, a mí cuando dicen reforma electoral. No vamos a aprobar nada de la reforma electoral. Ya no va a aplicar nada de lo que cambiemos. El tribunal nos está ordenando que ahorita hagamos unos cambios. Ahorita. Este congreso. En este periodo. Para el tema de la presidencial y género y demás. Y, por ejemplo, yo sí creo que ese es un tema. Es que, ¿cómo puede ser posible que el INE no vea lo que está pasando? Pues, o sea, esa inundada que hubo, que está diciendo Emilio, por todo el país, espectaculares y todo. No, pues es que no me lo reportaron, güey. Pues es que eres la autoridad electoral. Simplemente contabilizalos y multiplícalos y di, aquí está un espectacular. ¿Cuánto cuesta un espectacular? ¿Cuánto cuesta un espectacular tanto? Punto, güey. Y yo te diría... ¿Quién lo pagó? ¿No fuiste tú? Muy bien. ¿Quién lo pagó? Es que no sabe la empresa. Ah, pues, vete contra la empresa. Eso. Yo presenté una iniciativa sobre eso. Pues es que vete contra la empresa, güey. Porque decía, están siendo, están coludidos. Bien que bien que están cobrando. O sea, resulta que ahora reciben el dinero de no saben quién y entonces se lavan las manos. ¿Por qué? Porque sí es, pero nomás déjame decirte esto, Emilio, porque sí es algo de toda la vida, que es el círculo de corrupción. Así es. Es, te financio, ¿no? Y el que está financiando, pues, algo va a querer, güey. Y como es dinero ilegal por fuera, que algo va a querer, o como se los dio así nomás, o cómo está la cosa. O sea, en cambio, si es, todo tiene que ser por dentro, te tienes que ser responsable, pues le puedes dar un seguimiento. Oye, vamos a suponer, tú eres candidato, tú mismo. Yo quise de mi cuenta meterle tanto. Ah, pues, muy bien. Oye, pero con una cadena de responsabilidad. Oye, tal. Ah, ya ves, luego si hay un conflicto de interés, lo puedes ligar, puedes hacer una fiscalización. Pero no. No. Y pasa en los municipios, en los estados y en la federación. El tema grave. Y ahorita el narco, pues, que le sobra el dinero. En el caso del INE, hubo un cambio de criterio. Bueno, la unidad de fiscalización es una persona vinculada al consejero Uquip. ¿Y por qué es delicado? Porque el criterio que ya había venido manejando el INE es que si no hay certeza de la fuente del dinero, si hay certeza del beneficio de la publicación. Entonces, él adjudicaba a la candidatura o al candidato al que beneficiaba la publicación. Tú me dices que no sabes de quién viene el dinero, pero el espectacular es tuyo. Tú me dices que no sabes de quién es la pauta, pero la pauta es tuya. Entonces, lo que hacía el INE es que te dice, bueno, pues, ¿cuánto cuesta el promedio de un espectacular? ¿Cuánto cuesta una bandera? Tú me reportaste cien, pero yo vi mil. Entonces, te cobro mil. O sea, la unidad de fiscalización del INE sí adjudicaba a quien beneficiaba la propaganda. Entonces, ahora salió una de decir. Más o menos. No, no, no. Nosotros llevamos unos casos ahí de millonadas en redes y se hicieron de la vista gorda. Es cierto, esto deja mucho a ver, pero pues no se había un criterio, Damián. Y el criterio es, si no se sabe la financiación, sí se sabe quién beneficia. Oye, pero. Y te salen a decir, no, pues, no sé, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y viste a las corcholatas inundando el país. Eso está. O sea, diez mil espectaculares de Claudia Chamba y no los vieron. No sean mamones. Yo les decía, salía de mi casa en lo que llegaba a la Chamba, veía. No, 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 era impresionante. Ay, no, el criterio. Oye, pero ¿y cuál fue? El criterio es de a quién beneficia. ¿Y cuál fue el resultado? Una multa para Morena por 60 millones de pesos. ¡Que se rieron, se rieron! Pero además, salen a decir que eso se gastó el doble que Sheinbaum. Lo que pasa es que he fiscalizado en sus cuentas. Pues sí. Sí. Porque una sí declaró y la otra no. O sea, es mamón. O sea, pero el problema, y regresa al tema. Ahí es el narco que se te meta con el dinero y luego hay compromisos de votar de una manera. Y yo creo que por eso Andrés reacciona como reacciona. Porque en mi lectura hay una serie de fenómenos que lo hacen verosímil. Y le pega a la línea de flotación. Esta semana fue tendencia el hashtag NacoPresidente. Sí. Sí, y creo que eso, por eso decía hace un momento, eso no solo le afecta al presidente. Ojalá solo le afectara al presidente. Ojalá solo fuera un tema de Morena que beneficia a la oposición. Eso le afecta a la imagen de todo el país. O sea, es terrible, es terrible lo que está sucediendo en este país. Y que venga en medios internacionales cuanto más. Cuántimas, porque eso le pega al sello país, pues. No sé si quieran que veamos el video de lo que dice el presidente del reportero, de Tim Golden, que es quien escribe la nota. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia. ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Él, porque no es, como dije ayer, él está, él es un peón, un mercenario del periodismo. Como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado. Porque tampoco es la DEA así, en abstracto, que no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia. Mira, yo pienso que esto es el anuncio de las piñatas. México va a ser piñata en la elección de Estados Unidos. Eso no tengan duda. Y se va a meter el componente de la relación México-Estados Unidos a la agenda electoral de México. Ya está Biden, dijo que si le aprueban una legislación, cierra la frontera. O sea, porque el que normalmente dice que cierran la frontera es Trump. Pero imagínate esa legislación en manos de Trump. El día que quieran cierran la frontera, para todos los efectos. O sea, el problema es que sea una ley, es que cualquiera la pueda aplicar. No, sin duda. Ese es peligrosísimo. Y ya para que Biden lo haya hecho, eso te da un elemento de, yo creo que hay el factor migración que tú bien dices, es probablemente uno de los temas más críticos de la agenda electoral de Estados Unidos. No les importa mucho lo que pasa acá, honestamente. Tuve la oportunidad de estar en noviembre, entrevistas con think tanks, gente, actores de gobierno, del Congreso, de sociedad civil. Y tenía cuatro preocupaciones. Migración, fentanilo, seguridad y comercio. El tema de la democracia acá no está en la agenda. La observación electoral, por ejemplo, de Estados Unidos a México, para estas elecciones, no está en la agenda. Yo creo que hay que, me tocó estar, igual, sí, me tocó estar igual en unas reuniones. Yo creo que no es que no les interese, más bien creo que priorizan. Son muy fríos los estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos es muy pragmático. Y yo creo que lo ven así, en mi opinión. Es el país con el que tenemos una frontera enorme, enorme, enorme. O sea, ellos tienen dos fronteras, México y Canadá. Con México tiene más comercio que con Canadá. Sí. O sea, ¿no? Además, es por donde le entra más migración. Entonces, es un riesgo. Además, es por donde creen que pueden tener un riesgo en términos de inseguridad, de entrada de actores terroristas. Sí, claro, por supuesto. Entonces, fíjense cómo ha ido subiendo el nivel de temas de importancia que estoy señalando. Bueno, eso es México para Estados Unidos. Yo creo que sí le es relevante. Por lo mismo, me parece que en ciertos temas voltea para otro lado. Y dice... Arréglense ustedes. Sí. Y me parece que este presidente de México, contrario a lo que pensamos, no les ha representado un dolor de cabeza. No, no, no. Porque aquí dice una cosa. No, nosotros, y que no vamos a permitir, que nos invadan los yanquis y la, 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 la. Pero hace otra hoy. Pues sí. En términos prácticos. Simplemente, cómo ha permitido el ingreso de todos los migrantes. Y los hemos contenido aquí en México. Bueno, nunca, nunca, nunca. De toda la migración. Es que el muro de Trump, el muro que decía Trump. Lo puso Andrés Manuel. No más que era un muro humano. Claro. Con la Guardia Nacional. Y lo pagamos. Y lo pagamos nosotros. O sea, ese discurso de Trump de, lo van a hacer y lo van a pagar. Indeed. La verdad, sí, es cierto. Sí, es cierto. Solamente no, no, no fue un muro físico. Sí, no fue un muro de concreto. Pero puso en algún momento a un tercio de la Guardia Nacional. A detener migrantes. Hoy hay cuatro cadenas de contención de la migración. Ok. Entonces, por eso no les molesta López Obrador, ¿no? Dicen, pues bueno, pues sí. Entonces, a mí me parece que la relación comercial y la relación de seguridad y de migración es tan importante que eso lo están monitoreando. Y le aprietan, cuidado, la democracia, la libertad de expresión. Pero no, no tanto, ¿no? Entonces, yo, mi mensaje es, nos vamos a tener que defender nosotros. Es lo que quiero decir. No hay nadie a salvar. Es que eso es voto del ciudadano. Cuando yo digo que el tema de la democracia no es prioridad. Sí, la comparto contigo, desgraciadamente. Para ellos, no para nosotros. 70 años, ellos tuvieron una manera funcional de relacionarse con el PRI. Ah, bueno, pues qué mejor ejemplo. Entonces, dicen, pues maestro, usted resuelva el... Así es. Construye relaciones funcionales. Qué mejor ejemplo. Para salvaguardar sus intereses. Porque, como dice la mía, son pragmáticos. Sí, entonces, lo que quiero es justamente terminar en tu conclusión. La agenda de la democracia en México no es su prioridad. Para efectos de la agenda de la democracia en México, solo estamos las y los mexicanos y solo votando un voto masivo resuelve las cosas. Sí, sí, sí. Nadie crea que van a venir a salvar y que van a venir a resolver. Eso no va a pasar. Seremos solo nosotras y nosotros. No se esperen ayuda de fuera porque no está. Y yo creo que al final este tema seguramente va a dar para muchas otras semanas porque tenemos entonces que esperar cuál va a ser la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué van a decir y hacia dónde se van a cargar? O si van a ser mutis o si van a salir a decir o a decir lo que espera Andrés Manuel López Obrador. Porque sí es que es gravísimo que sé que vamos a cambiar de tema, pero es gravísimo que este sea el tema. O sea, tener ese tipo de señalamientos es gravísimo. Vamos al tema de Verito. A ver, está el chat hiper, hiperactivo. O sea, de verdad. Muy bien. Es que ya escuchaba la música. Exacto. Como dice Emilio, ya se le está quitando la modorra de la mañana a la gente porque están muy, muy activos. Eso, eso. Así nos gusta el auditorio de los tres haces. Ya somos 7600 en el chat. Eso es Toby, Lulú. Eso es Toby. Pero con los likes vamos lentitos, vamos en 3300. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero porque están muy concentrados. Entonces ahorita que estamos hablando... Desconcéntrense tres segundos para... Ya les mandamos traer hasta la música. A ver, llega la podadora. Hay comentarios. Lidia Villarreal, ¿qué nos dice la instrucción de AMLO de abrazos y no balazos a los delincuentes? Pues ya lo comentaron bastante, ¿no? Sí. Lucas dice, nada permanece oculto bajo el sol y todo tarde o temprano saldrá a la luz y ya le llegará la hora al rey del cash. Correcto. Manuel A. A lo largo del sexenio no ha habido signos claros de la complicidad con el crimen. Esta vendría confirmada. Creo que López Obrador capaz de eso y por eso va a hacer lo que pueda para quedarse en el poder. A ver, muerde cabras, dice, no solo de qué vivió, sino cómo financió 18 años campañas de ese tamaño. Ana Adela Ramos pregunta, ¿en este momento no se puede juzgar al presidente por traición a la patria por tráfico de influencias? Lo estipula el Código Penal Federal y la Constitución. No tienen los votos, se requieren dos terceras partes del Senado. Ok. Bueno, no tenemos los votos, pero si ustedes quieren, en junio los podemos tener. Joan Sol dice, saluda por favor a la familia Solís, 100% típica. Familia Solís, muchos abrazos. Muchas gracias por ver. Dalal Gómez. El INE es comparsa de AMLO. ¿Cómo es posible que el INE diga que Xochitl tenga más gastos que Claudia? Claudia no reporta gastos porque es dinero ilícito. Indeed, de acuerdo. Carlos Alberto Aguilar. Ya que me mencionan oportunamente lo de los contratos adjudicados sin licitación, ¿cuándo se va a poner la lupa en que un alto porcentaje de contratos se otorgan a decenas de empresas fantasma? Sí, eso es parte del problema. Sí, perdón. No, 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 no. No, es parte del problema. O sea, el primer problema es que se ve eso. El problema es que es legal, ¿eh? O sea, tiene ese dato de 7 de cada 10, 8 de cada 10, mucho tiempo, porque la ley permite... De asignación directa. Que tengas asignación directa o invitación a 3. No está mal que exista la posibilidad para casos extraordinarios. ¿Cómo se hace? El problema, imagínate que no tienes el producto, solo lo vende una empresa, pues ni modo que qué haces, ¿no? ¿No? Ok. El problema es que se convierte la regla y cuando traes 80% de tus contratos entregados directamente a quien tú quieras, es donde se generan los focos de posible corrupción. La solución es licitar que compitan y entonces que gane el mejor precio con el mejor producto, con el mejor servicio y entonces es irrelevante. ¿Tú qué le puedes decir? Oye, es que lo conoces. ¿Hay alguien que tenga mejor producto, que lo venda a mejor precio y que dé mejor servicio? No. Ah, entonces no hay corrupción. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es el problema de México, es un problema institucional y sí, ahí está la corrupción. El problema de los compromisos, además, que se generan en campaña, ¿no? Porque tú dices, tú lo que dices es, ayúdame, dame dinero de donde sea y después yo te pago. ¿Cómo? Pues asignándote directamente. Ese es justo lo que se demuestra con los contratos de los hijos de Andrés, que están ofreciendo servicios hasta con 70% más costo de lo que se había contratado. Por ejemplo, el caso de la famosa Piedra Basalto, que en lugar de comprarlo a México, se lo compraron a Cuba. Bueno, Andy lo vendió a través de El Gallo, el famoso cercano a López Obrador, con 55% sobre costo. Para este novela, ¿no? Sí, cabrón. El gallo. El gallo, el tuercas, el Andy. El clan López. O sea, pasamos de primero los pobres a primero los López, ¿no mames? O sea, es que ese es el problema. ¿Ese es el problema? Y la auditoría ausente, debo decir. Ah, sí. La verdad, yo sí. O misa. Tres kilos de camote, tres kilos de camote. Bueno, no, nada. Tragando camote. Y este asunto de... Hay cosas que saltan a la vista, pues, ¿no? Sí. Se dedican a otra cosa y de repente hacen esto. Pues, ¿cómo? Algo raro está, pues. Y se dedican a construir, no sé, a plantar árboles. Y si de repente lo estás poniendo a hacer análisis clínicos, algo raro está. Vamos a darle al abogado Insumero Molí. Que nos comente sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia ayer. Ah, sobre el que echaron para atrás la reforma eléctrica. Juris consultus. ¿Qué opinan, abogado? No, no, a ver. Decisión importante ayer de la Corte que, en términos prácticos, deja sin efectos una reforma eléctrica, no así energética, eléctrica, que hizo este gobierno de ley secundaria. Primer dato, tanto que critica la reforma energética y el presidente no ha enviado una contrarreforma energética. Eso hay que registrarlo. Envió una reforma eléctrica solamente para el sector de energía eléctrica, no para este hidrocarburos. Bueno, muy bien. ¿Qué trató de hacer? Como no puede cambiar la Constitución, la Constitución dice que debe de haber competencia. La Constitución no excluye a la CFE, sino que dice, oye, el Estado mexicano va a comprarle la energía a quien la produzca más barato, primero, y luego seguir con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro. ¿Para qué sería bueno que eso pasara? Ahora, si tú le compras a quien está produciendo energía eléctrica más barata, imagínate una planta de energía renovable, solar, eólica, con el mar, lo que quieras, ¿no? O de gas, pero que sea eficiente y que sea barata. Si tú compras más barata energía, entonces puedes venderla al ciudadano más barata. Por eso se hizo esa reforma. Es competencia. O si tú la produces, ¿no? A través de energías limpias. Es otro, digamos, otro capítulo. Es CFE, compite. Tú tienes plantas, son poco eficientes tus plantas, muchas contaminan mucho, combustóleo y demás. Pues, hazte eficiente, compite, gana los contratos, o dedícate a la otra parte, que es la distribución, ¿no? A los ciudadanos, porque no pueden las empresas privadas venderle a tu casa. Directamente llegar a tu... Se la venden a CFE y CFE la distribuye. ¿Qué sí existía? Si tú tenías una empresa grande, consumidora de un cierto nivel ya grande, podías tener tu propio planta, generación, o hacer un contrato directo en algún momento, que luego se quitó de hecho, y comprarla al más barato. Bueno, pues eso lo quisieron quitar. Y dijeron, pues no, no me importa quién la produzca más barato. La tiene que comprar CFE. La tiene que comprar CFE, tiene prioridad, al menos el 54% y luego siempre va a tener prioridad. Y en caso de duda, prioridad. Entonces, pues eso es regresar a un esquema de monopolio, y los monopolios son malos precisamente porque decíamos ahorita, ¿qué nos debería importar? Mejor producto con el mejor servicio, el mejor precio. Porque además es una empresa ineficiente. Claro. O sea. En unas cosas, en otras, digamos, pero sí. Entonces, es, quisieron hacerla a través de la puerta de atrás, con una reforma secundaria, una ley, como no tiene los votos de la reforma constitucional, se fueron acá. Les dijimos, es ilegal. Es correcto. Además de que está mal. Es ilegal. Es inconstitucional. También es inconstitucional. No, ¿qué no? Nos fuimos a una acción de inconstitucionalidad. Exacto. Y no logramos los votos en la corte en una primera ocasión. Y esto es interesantísimo. En una votación de lo más pinche cosa. Porque, ¿dónde? Yo por eso no alabo a estos ministros y ministras que de repente se... ¡Redención! Ya, como votaron una vez bien, son impolutos. No es cierto. O sea, han estado para allá, para acá, para acá, para acá, cuando menos dos. La neta. Pero bueno. En este tema, le dieron los votos a López Obrador. Dos aparte de Lenia y de Yandrín. Claro. Es que dos de los que hoy hablaban le dieron los votos a López Obrador. Pero es que ahí fue Saldívar Clave. Ah, sí. Por la pena. Y otros también. Es correcto. Somos se lograron seis. No, no, pero la división de la votación la propuso el presidente. O sea, Saldívar. De once. Necesitaban ocho. Necesitaban ocho. Y pues no llegamos. A siete. Creo que fueron seis, siete. Siete, siete. El séptimo estuvo rarilla. Sí, pero no. Pero no sé qué. Es que hubo dos para no llegar al ocho, para no llegar al ocho, dividieron la votación y uno hubo siete con una composición y hubo cuatro del otro lado y la siguiente pasó lo mismo. Yo por eso no ando lavando gente. Que se comporten bien y les pongo una estatua. Pero cuando se porten bien, palomita. Estrellita de la frente. Pero solo en esa vez. Es que bruto el jurisconsulto. No, ayer te portaste mal. No te hagas. Palomita, palomita. Pero así debe ser. Así debemos de juzgar por sus actividades. Mira, desde que íbamos a la escuela nos ponían a viejita trabajadora, vos sos dormilón. Y luego llega la calificación final, que te promedian todo. Que no me lo pinten de diez cuando estén un siete. Sí, 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 sí. Eso te va a bajar el promedio. Es más, y deben de saber que así es la norma para que no... Los estamos viendo, ministras y ministros, en buen plan. Nosotros no los vamos a acusar de juicio político, que es una locura, pero sí. Eso sí. Que algo ahorita vas a traer. Pero sí de calificación moral, ¿no? Y es parte de la democracia. Escrutinio. Muy bien. Entonces, no logramos los ocho votos y se quedó vigente la ley. Pero resulta ser que en nuestro sistema jurídico hay otra vía para tumbar una ley, que es el amparo. El amparo está hecho para proteger al ciudadano. Entonces, las empresas y ciudadanos se ampararon. Creo que más de 500. ¿No? Y dijeron, oye, es que me estás poniendo en... Le voy a tener que comprar cara a la energía y, por lo tanto, le voy a tener que subir el precio a los ciudadanos del producto que estoy haciendo, ¿no? Digamos, para pensar en qué le beneficia al ciudadano. Y entonces se va a debate y aquí ya no es de ocho, sino que una sala que tiene cinco integrantes... Es la segunda, ¿no? No. Votan y uno de ellos se tuvo que excusar porque le tocó en algún momento como procurador fiscal ver algún tema relacionado y se tuvo que excusar. El ministro Reines. Entonces, quedaron cuatro. Sí. En ese está Lenia Batres. Ajá. ¡Jasmín! Esquivel, incondicionales del presidente. Y por el otro lado están otros dos ministros, entre ellos Pérez Dayán, que entiendo que es el presidente de la sala. Y el presidente tiene voto de calidad. Tiene voto de calidad, entonces quedó empatado y luego vota y se desempata. En términos prácticos, ¿qué dijeron? Porque un amparo debería tener efecto solo para quien lo estuvo, quien lo promovió, quien lo presentó. Pero lo que dijo la corte, que es bien interesante, por eso hay que cuidar al Poder Judicial, dijo, pues no puedo solamente decir que le beneficie a él, porque él entonces va a estar en ventaja de los demás. Entonces, esta ley la tengo que tumbar, esto lo tengo que inaplicar para que a todos estén igual que nosotros. Que es control constitucional, ¿no? La buena noticia es que va a poder comprar el Estado, o va a tener que comprar, la energía lo más barata posible y eso nos debería de retribuir a los mexicanos en que nos las vendan barato. Que por cierto, y con eso termino porque ya me tardé un montón, no lo estuvo haciendo, ¿eh? Tanto que se quejan, ¿sabes quién se estuvo beneficiando del beneficio de que pudieran comprar la energía barata a quien la produciera más barata? CFE, el Estado. La compraban barata y nos las vendían a cara. Y ellos ganaban. El margen de ganancia. El margen de ganancia. El margen de ganancia. No más. No más para que veas un grado de perversidad que llegaron a tener. Mira, el problema sí tiene, digamos, voy a ponerlo en dos connotaciones. La primera es lo jurídico. Es la demostración de la pedagogía del conflicto. En lugar de buscar la construcción de un acuerdo, mete al país en dos, tres años de discusión, de incertidumbre, de inversiones paradas, de contexto, en el ánimo de la gente. Por el capricho. Lo otro lo vimos en el Senado, en la Cámara, tú lo viste. No hubo la voluntad de construir acuerdos. No, hombre. ¿Por qué López Obrador no puede cambiar la Constitución? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué el pueblo de México no le dio ni el permiso ni los votos? Punto. Hay muchas reformas que han pasado, unas buenas, otras muy cuestionables, con anuencia. Tú y yo lo hemos discutido, probablemente Pau piensa lo mismo, de dices hay algunos votos que Dios guarde, que no tendrían que haberse dado para reformas constitucionales. Otras con convicción le hemos dado. Y muchas cosas, por ejemplo, los programas sociales pasaron porque la oposición quiso. Nada más para estar claro, porque luego andan diciendo que solo por el gobierno. No, no es cierto. Pero este fenómeno ha metido al país en un track de conflicto, de incertidumbre muy complicado. Y no son inversiones sencillas, son inversiones de un extraordinario costo. Y eso genera un problema país mayor. La pedagogía es la gerencia del país, la gobernanza del país con base en el conflicto tiene un enorme costo. Y hoy lo estamos viendo. Hay una nueva resolución y que ha generado toda una condición que ha parado las inversiones. Conozco el caso específico de un chico, hijo de una amiga, trabajaba en Suiza, tenía una inversión, que estaban para justo generar electricidad. Y era un proyecto súper bonito. Le dije, ahora, búscate los 300 basureros más grandes del país. Vamos a generar electricidad a partir del metano. De los gases que suelten. Y además, se ha hecho un estudio importante de cómo los gases metano que generan los basureros son una de las fuentes de mayor contaminación. Sí, claro. Se decidieron ganar por todos lados. Por todos lados. Era un proyecto precioso y generar electricidad a partir de controlar los gases metanos de los basureros, de los tiraderos más grandes de la República. Era una consultoría suiza. Hicieron una investigación de dos años, un proyecto, y estuvieron esperando los permisos del gobierno mexicano. Esperando los permisos, esperando los permisos. Tenían ya un crédito de un banco alemán, hasta que llegó un día el jefe y le dijo, oye, Pablo, cancela el proyecto de México. Ya no lo vamos a hacer. Ya no podemos seguir esperando el gobierno mexicano. Esto que estás haciendo, ahora hazlo para Brasil. Y vamos a hacer estas inversiones para generar electricidad a partir de controlar el gas metano de los basureros en Brasil. Entonces, te pongo eso como ejemplo de las afectaciones que generas. Ahora, el segundo correlato. El país está viviendo una crisis hídrica. El 80% del territorio nacional tiene estrés hídrico. Por todos lados es que está faltando el agua. Y estamos próximos a un problema serio de la disminución de generación de electricidad a partir de la industria hidroeléctrica. Que son las presas. Y entonces es cuando la energía eólica o la energía solar, la que se capta a través de paneles, tendrían que haber tenido una mucho mayor potencia. La última vez que yo pasé por la ventosa, esta frontera que está entre Chiapas y Oaxaca, que tiene cualquier cantidad de campos eólicos, todos parados. Todos parados. Porque resulta que para las empresas era más caro generar electricidad por esta disposición. Y el fenómeno del impacto del país acaba siendo que tenemos una condición de mucho mayor riesgo para la generación de electricidad por el modelo de generación de energía. Y segundo, energía más cara. Entonces, el problema de este modelo es que no se acaba de entender. Que se tiene que buscar un modelo donde para la gente sea más barato. Para la gente haya más beneficio. En el norte del país hay una cultura por el tema del enorme calor que hay. Tú eres de Sonora. Una cosa es fantástica. O sea, ¿cómo es el verano? Y también, ¿cómo es el invierno? O en otras zonas del país. O sea, sí hay un fenómeno donde las familias requieren electricidad. Y este país camina hacia el mayor consumo de electricidad, pues porque todos estamos... Hay 80 millones de teléfonos celulares, hay computadoras, hay más aparatos eléctricos. Queremos caminar hacia los autos eléctricos. Sí, los autos eléctricos, pero que se van a cargar con energía sucia. Generada con combustible. Con combustible. Por eso a mí me parece tan incongruente de pronto el que tengan a Claudia Sheinbaum como su candidata. Y que ella presuma de ser una doctora, activista en temas de ecología, cuando lo único que defiende su proyecto son las energías sucias. Todo ha sido en función de cómo defienden las energías sucias. Yo quisiera decir dos cosas. La primera, yo escuché ayer a Lenia Batres muy molesta en una entrevista, pero no disimula ni siquiera esta consigna que tiene de defender a la 4T. O sea, cuando ella da entrevistas, ella pareciera parte del gobierno. Defiende absolutamente las acciones... No es que no pareciera. Bueno, es la ministra del presidente, ¿no? Es parte del gobierno. Es parte del gobierno. Entonces, creo yo que hoy los ciudadanos pueden tener certeza de dos cosas. La primera, que al final toda esta propaganda del presidente diciendo tenemos mayoría no le sirvió porque existe un poder que defiende con legalidad lo que debe suceder. Número uno, una acción de inconstitucionalidad que no resulta como queremos. Pero la otra, la protección de los particulares que interponen amparos y que al final resuelve una sala de la Corte. Entonces, creo que este es el mayor dolor de cabeza del presidente. Por eso es que hoy tiene como propuesta el poder decir que se voten los ministros, que se voten los jueces, porque quiere tener a puras leñas batres sentadas en cada uno de los lugares de la Corte de la Corte. Y repetir la cosa que ella no le mueva ni una coma. Fíjate que, el caso de la ministra, yo creo que cualquiera de las tres que hubiera sido electa hubiera votado igual. Sí. Es mi convicción. A esa conclusión llegué cuando las escuché en las comparecencias. Simplemente tuviéramos una postura distinta con cada una de ellas. Lo defenderían de diferente manera. Sí, sí. Esa conclusión llegué. Sí, sí. Lenia es abierta y digamos... No tiene empacho en mostrar. Yo defiendo esto. Así es. Creo que tuviéramos ahorita, en los otros casos, a lo mejor una ministra que ni siquiera diera una entrevista. Ajá. ¿No? Como la mayoría de los ministros no las dan. Pero hubiera votado igual y hubiera encontrado un razonamiento técnico de que no sé qué chingas. Pero hubiera llegado a la misma. Este, ojalá y no nos llenemos de este tipo de perfiles. Pero hoy me parece que esta ministra ayuda a visibilizar el problema. O sea, yo creo que hoy es más fácil... Es decir, darle al ciudadano el peligro que tenemos, porque ella lo está representando, pero a todo color. Eso es lo que quieren. Empieza en decir, soy 4T. Le estás exagerando. No, no, no. Mira. Ponle, pícale al YouTube. Ver figura. Ok. Entonces, pero a eso estamos llegando. A mí lo que me trae preocupado, y si esto sí depende de veras del voto, es y de astucia de la oposición, porque tenemos que negociar una reforma que cambie el modelo con la nueva composición, si esto sigue igual, a fin de año sale otro ministro. Sí. Y a la próxima presidencia le tocan al menos tres, cuatro, creo que. Proponer. Entonces, si gana el proyecto de continuidad, más allá de lo que hagamos, si toman una postura así de radical como con Lenin, van a dominar el poder. Sí, es peligrosísimo. Y entonces no vas a poder, porque van a nombrar, van a proponer, vamos a rechazar, van a proponer otra vez, vamos a rechazar. Y va a quedar en la facultad del presidente y va a decir, esta. Entonces, otra línea. En la primera negociación que haya importante, yo se los decía a nuestros compañeros en el Senado, en una mesa de negociación que teníamos, estábamos hablando de X reforma, no me acuerdo cuál, que quería mucho el presidente, ¿cuál si fue la guardia? No me acuerdo cuál. Y yo les decía, la del Poder Judicial misma, había un par de temas que les importaban mucho, y les decía, es que es el momento de negociar un cambio en el modelo de nombramiento. No, que Damián, ¿cómo crees? Es el momento de cambiar cómo puedes presentar controversias constitucionales, porque eso lo puedes presentar si tienes la mitad más uno de los integrantes, las controversias, las acciones de constitucionalidad del 30%, pero controversias no puedes, no alcanzas. No alcanzas. No. Es el momento de negociar cosas importantes. Ellos quieren algo, no tienen los votos, tú ya analizaste y está bien, pero es parte de la negociación política, tú pones en la mesa, muy bien, yo quiero esta otra cosa, pues. Como concluimos. Así como tú quieres, yo quiero, por el bien del país, que cambie el modelo de nombramiento de los ministros. Y era, fue una tristeza, güey, porque logró entrar en un documento, yo puse varias propuestas en la mesa y llegó, y había una junta ahí, en fin, de alto nivel, y dice la parte de Morena, no, pues, ¿cómo creen que les vamos a dar esto? Ustedes no lo harían en mi parte. Y rápido, todo el mundo así como que, bueno, ya, pues sale, pues vamos a votar, ¿no? Y yo le decía, oigan, pere, equipo, no se meche, no se meche, ven, sí. Sí, sí, el mango lo tenemos nosotros. Claro, la llave. Ah, no quieren, pues no sale tu reforma. Pues si tú tienes la puerta, pues yo tengo la llave. ¿Cómo la ves? Yo tampoco quiero, porque yo no te estoy negociando algo indebido, te estoy negociando algo justo. Y no se pudo, porque el Poder Judicial en ese momento, pues estaba el ministro Saldívar y demás, y pues hicieron un cabildeo, para atrás ni para agarrar vuelo, es para aprender. Va a ser fundamental la conformación de las cámaras. Exacto, esa es la moraleja. Y la capacidad de negociación. En el voto de junio se decide si perdemos el Poder Judicial o no, si es continuidad o es cambio. Entonces tengan la claridad que en las elecciones, en la urna, no solo se elige la presidencia, sino en el futuro de México. Pero hay un tema que estamos no entrándole. Y a ver si la producción tiene el video de Ignacio Mier, anunciando que quieren juicio político contra Pérez Dallá. Ah, sí, 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 ayer lo presentaron. A ver si lo pueden presentar para que le entremos a ese asunto. Sí. Y le vamos a dar la prioridad a la diputada. Por ahí deben de... Es su casa, es su casa. La casa. Es su casa, la democracia. Ella convive con ellos. Deben de tenerlo por ahí. Vamos a darle un poquito de tiempo a la producción para que lo tengan. Pero igual vamos a todos. Denos la introducción. Denos la introducción. Ayer Ignacio Mier con la fracción de Morena dicen, vamos a pedir juicio político para el ministro Lainez, que es justamente... No, no, Pérez Dallá. Pérez Dallá, perdón. También, para mí, ¿qué es el que da el voto? También lo van a echar ahí a la bola. Que es el que da el voto de calidad, ¿no? Sí, sí, es correcto. Es el que da el voto de calidad y por el que se están quejando. Y recordémosle a la gente que el juicio político, pues, es básicamente para retirarles el fuero y que puedan ser procesados penaltamente. No, no, ese es el de desafuero. El político sería destituirlo e inhabilitarlo. Ok, tiene razón, tiene razón. El otro es el de desafuero, sí, sí, sí. Entonces, presentan juicio político. Político, sí. Pero ayer mismo se van a conocer las causales por las que podrían establecerse un juicio político. Y pues leyéndolas, a ciencia cierta, no hay ninguna que pueda proceder por haber ejercido la facultad de tener su voto de calidad. Falta más. Pau, Pau, no ciencia cierta, a lectura mínima. A lectura mínima. Pero yo creo que no leyeron el artículo. Entonces, ahí está el video. Vamos a ver a Nacho Mier. ¿Es un hecho, entonces, ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? Miren, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán. Y no es un tema personal, ¿eh? No estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es el quinto ministro amenazado de juicio. El quinto. Esto ya es una afrenta directa. Lo han hecho así. Van más de 30 jueces exhibidos en la mañanera por sus decisiones. Incluso algunos de ellos también amenazados. El problema es el fenómeno de la amenaza y la hostigación por hacer tu función. José Ramón Conseñor hizo exactamente el mismo ejercicio. Aquí está lo que dice la Constitución. Dígame cuál es la causa al que aplica. Van a alegar... A ver, sin duda no procede, ¿no? Y es una invasión a la división de poderes. Chingadera que le llaman, ¿no? No. O sea... Sí. Exacto. Precisamente existe el Poder Judicial para poner un límite. No quieres que te tumbe decisiones, no hagas cosas ilegales. O sea, su trabajo es validar si eso está pegado a la Constitución o no. Y claramente no lo está. O sea, basta leer de veras. No lo estamos exagerando. La Constitución dice que tiene que haber competencia y que se tiene que adquirir lo más barato. Y lo que pretendieron es que la ley secundaria dijera lo contrario. Lo contrario. Que no se puede. Es ilegal. Hicieron su trabajo los ministros. Este tema de alegar que es ilegal, que él agarrar el voto de calidad, eso es falso. También lo han hecho muchísimas veces. Es una manera que tiene la ley de desempatar. Imagínate, si no dice eso, queda dos a dos. ¿Qué haces? El voto de calidad es el voto del presidente vale un poco más, ¿no? Y entonces es como desempata. Si está empatado es el que desempata. Si se quedara empatado, ganara el que quiere que no pase nada. Entonces eso es injusto. Entonces por eso es el voto de calidad. Pero el hecho es que si lo hacen, primero tienen los números para hacerlo en una cámara, no en la siguiente. O sea, ¿el juicio político cómo procede? Te procesan en la Cámara de Diputados y por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los presentes, ¿sí? Se aprueba si proceden o no. Ok. Ahí va a haber una comparecencia. Lo van a jalar. Ponen el banquillo de los acusados. Al ministro. Imagínate. Y eso lo puede lograr Morena con sus aliados. Lo que no va a poder lograr es la sanción. Porque cuando pasa eso, entonces lo que procede es que tienen que acusar ante el Senado. Y el Senado se erige, no se vigiríamos, en jurados de sentencia. Y acá se requieren dos terceras partes. Ah, ¿y se va a atorar? Y ahí no va a pasar. Pero imagínate la crisis en la que metiste al otro poder de tener sentado en el banquillo de los acusados. A un ministro. Es un acto intimidatorio. Claro. Es un acto de intimidación. O resuelves como quiero o te madreo. Claro. Es la pedagogía del hecho, ¿no? Sí, exacto. En pocas palabras. En pocas palabras. Nosotros no tenemos control sobre lo que hace Morena. Sí tenemos control sobre cómo reaccionamos. Yo diría, primero hay que tratar de evitar que pase porque es un sinsentido. Pero si pasa, hay que entrarle al asunto y visibilizar el abuso total que esto significa. Y que se tiren de cabeza solos. ¿Me entiendes? Pero para eso hay que darle. Nada de que ahí no voy a estar porque con mi vacío te voy a castigar. ¿No? Ya me la sé. O sea, que te duela mi ausencia, ¿no? O sea, ponte ahí. Da el debate. Ahí tenemos en pantalla justamente las fracciones por las que procede el juicio político. José Ramón Cosío, quienes luego quieran tener algún elemento jurídico más de detalle, sigan la cuenta de José Ramón Cosío en X, anti-Twitter. Van a alegar la sexta. Dice el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación o a uno o varios estados de la misma o de la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Entonces, el abogado dice que esta es por la que... Si yo fuera el abogado de ellos, es alegara. Creo que no procede, pero esa es la que va a alegar. ¿En qué fracción del artículo 7 de la ley federal de responsabilidades piensan colocar los diputados de Morena la conducta jurisdiccional que el ministro Pérez Dayán realizó con fundamento el artículo 56 de la ley del amparo? Lo que pasa es que si lees las 6, yo creo que no procede, sin duda, pero también... La van a encuadrar ahí. Claro, pues mira, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, eso es lo que están alegando verbalmente, están equivocados, pero eso están alegando, que se brincaron la ley. Y luego si sigues leyendo, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, ellos van a alegar que eso está motivando que una institución, la CFE, no puede funcionar. No tienen razón, pero creo que eso van a alegar. A ver, no puede una mayoría querer castigar a un ministro por hacer su trabajo. Es que, mira... Están, pero de veras, mal, es un signo autoritario, es... O por su criterio jurídico. Es que, mira, ese es el tema de fondo de uno de mis desacuerdos o mis controversias o mis disputas con Lenia. Lenia dice que el Poder Judicial se extralimita e impide que la soberanía representada al Poder Legislativo... Sí, 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 conozco su argumento, sí estaba ahí. Reproduce el discurso propagandístico. Está tomando decisiones. El problema es que ese argumento es falaz porque no está reconociendo el derecho de los otros representados en la oposición que tienen los mismos derechos y que la regla es para que eso proceda tienes que tener dos terceras partes de los representados. No de los diputados, de los representados. Es que es un tema de representación popular. Entonces, el criterio Lenia lo que hace es conculcar los derechos de los representados por la oposición. Bueno, súmale también lo que platicábamos sobre el otro día con Paulina. Es, a ver, ¿por qué se han tumbado...? Sí, sí, a ver, yo sí concedo que es una medida extrema tumbar una ley aprobada por una mayoría en un congreso por un error de procedimiento. Yo esa parte... ¿Tienes tus dudas? No, no tengo mis dudas. Acepto que tiene que ser un caso extremo. Ajá. No por un errorcito. Sí. No, no, no. ¿Por qué? No por no haber mandado en oficio. No, no por... Hubo una mayoría necesaria para aprobar ese tipo de ley. Si la ley va en contra de la Constitución es otra cosa, tienes otra vía, que es la acción de inconstitucionalidad contra el fondo. Eso que pusiste en la ley es inconstitucional y por lo tanto lo tumbo, pero no lo tumbas por procedimiento, lo tumbas porque está mal la ley. Ejemplo en ese viernes negra, viernes, jueves negro, no sé qué... Se llaman viernes negro. Ok. Ahí, a lo mejor, había leyes que sí eran inconstitucionales y había leyes que no eran inconstitucionales. Todas se van a caer por error del procedimiento. Empezando en Cámara de Diputados. Pero es que hasta dónde... Es que ahí entranse al debate. ¿Hasta dónde está permitido saltarse el procedimiento? Ahí te va. Ahí te va. Yo creo que el punto que ha protegido la Corte y que es correcto es que le quitan a los legisladores como tú, diputada y como Emilio y como yo, la posibilidad de representar a sus ciudadanos. Es una violación a la representación. A los ciudadanos que representamos. Ejemplo, cuando no publicaron el dictamen de la reforma electoral. Oye, pues ni siquiera me dejas leer, no sé qué estamos votando. Eso para mí se tiene que caer. Si tú me dices que es que tenían que sesionar juntas dos comisiones y sesionaron, sí sesionaron, pero sesionaron separadas, pero sí sesionaron. Y me parece... Es que es la comisión, ¿no? Sí, me parece que el pleno, la votación del pleno, que está siendo el criterio hecho del Poder Judicial, si la vota, subsana eso, ¿no? Entonces, sí, creo que hay de... O sea, no puedes tampoco por una... Sí, claro. El problema es que aquí están descarados. No, bueno, en el Viernes Negro lo que pasó... Descarado. Es que la senadora Claudia Valderas no estaba en México. Exacto, eso es ilegal. Y su ausencia fue determinante porque no tenían quórum para, por ejemplo, la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sin quórum y sin sesión, avalaron la ley, la nueva ley de Ciencia y Tecnología. Estando ella en misión oficial, le nombran un suplente cuando ella está en misión. Entonces, de un momento, Morena tuvo dos senadores, una senadora de más. ¿Con qué carácter estás en la misión oficial? Entonces, ¿cómo así? Pero además tan brutos, con todo respeto. Bueno, pues si tienen la mitad más uno de los votos, háganlo bien. Y entonces nosotros solamente vamos a poder impugnar lo que de verdad está mal, no todo. ¿Y sabes por qué nos sesionaron? Porque se fueron a Palacio Nacional. Es que les gana la... La foto. No, les gana la pinche cosa. Les gana la soberbia. Les gana el... No tienes tú por qué decirme nada porque yo tengo 30 millones de votos. Primero, ni los tienen. Eso los tuvo una sola persona y se llama Manuel López Obrador. Los diputados y los senadores no. 21 tuvieron en el... O sea, bájenle 10 rayitas. Una votación. Pero segundo, aunque los tengas, en una democracia la minoría tiene representación. Además de eso, nada más una apostilla. Morena, en el 18, para la Cámara de Diputados, tuvo 37.6. Sí, claro. Y para la Cámara de Senadores, tuvo 37.8. O sea, ni siquiera llegaron al 40. Pero como que se emborrachan de poder, ¿no? Y aplastan. Y eso está mal. Eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Finalmente, la capacidad de diálogo está totalmente desdibujada porque simplemente se creen que las pueden todas. Y lo que hoy les ha dicho los propios justiciares, así no. Mira, hay uno que otro jefe de la camorra y él dice nada, ¿no? Y que dice, ustedes son minoría, ¿no? Parece más un acto de venganza y un acto de terapia, ¿no? Un poquito de alcohólicos anónimos. Cuando era chiquito, ustedes me plancharon. Ahora yo los plancho. No, de veras. Hemos escuchado argumentos de una soberbia que el fenómeno, sumado a no le muevan ni una coma, es de un riesgo enorme. Por eso lo de Mier es tan preocupante, porque el fenómeno es o hacen lo que quiero o utilizo el poder del Estado para perseguirlos. Ese es lo que está detrás. Está completamente mal lo que quieren hacer. Está mal. Yo en lo personal creo que ni siquiera se van a atrever. Y si se llegan a atrever, mi mensaje a quien nos está escuchando es no lo van a lograr. Tengamos eso en mente. No lo van a lograr, porque no les van a dar las dos terceras partes. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, muy bien. Entonces, yo diría, ok, si ellos se quieren exceder de poder, creo que va a ser una oportunidad para la oposición para exhibirlos. Para exhibirlos como lo que son. Autoritarios. Y decir, eres un autoritario. Es un debate que hay que dar y aquí vamos a estar parado. Les propongo que vayamos al último tema. Vamos al último tema. Con... La famosa mismísima, Benito. A ver, aquí hay un autoritario que a mí me dio mucha risa. Nos lo manda Rosa y dice, buenos días. ¿Es mi día o el presidente parece medicado? Como que toma mucho medicamento y sus ojos se ven desorbitados e hinchados. Está pachuco. Exacto, eso es lo que dice. Rosa dice, lo veo medio flotando. Exacto. Que anda muy contenta en las mañanas. María Muñoa les pide que canten los tres juntos el jingle. ¿Ustedes saben el jingle? Ah, no. No. Bueno, les vamos a enseñar el jingle esta semana que es algo que Javier Lozano usa para atraer más likes. Y la próxima semana lo cantan juntos porque ya no lo perdieron mucho. Ande. Cris les manda 20 francos suizos. O sea, estamos muy internacionales aquí. Dice, en 2021 me regresé a Suiza después de ocho años de levantar servicios en México para la industria energética. México está perdido en este momento para entrar en las energías limpias. Lástima. Saludos, familia típica. Saludos, saludos. Hasta Suiza está. Sí. Ande, nada más para que se limpien sus cochinas lagañas. Ana Ramírez nos manda una aportación. Virginia Gutiérrez, gracias por los viernes mañaneros. Besos desde Miami. Muchas gracias. Eso es todo. Y somos bien internacionales. Silvia pregunta, ¿cómo podemos apoyar al ministro Pérez Dayano? Haciendo saber que apoyamos la autonomía y la independencia de la Suprema Corte en redes sociales. Y yo creo que estar al tanto de la discusión. Y ir al 18 de febrero al Zócalo de la Ciudad de México a las 10 de la mañana. En todas las plazas ya van 82 ciudades a defender nuestra democracia. Y yo siempre digo, el mayor apoyo también tiene que ver con replicar la información. Exacto. Es decir, si tú la conoces, pues ve y platicasela a tus hijos, a tu familiar, a tus vecinos. Denles, por ejemplo, la liga de este extraordinario programa. Exactamente. Con analistas de primer nivel en el mejor medio informativo de la ciudadanía. Y 18 de febrero vamos todos a las calles a defender nuestra democracia. Exacto. Y Diana Cárdenas dice, ¿la Constitución de la República Federal y Pluricultural de México fue un intento de nueva constitución? ¿O así será la de Claudia? No, eso es una fumada que no pasará. O sea, no le hagan caso a eso. Es para meterle miedo. Mejor salgamos a votar y a manifestarnos. Primero el 18 de febrero y luego el 2 de junio. ¡Voto masivo! Excelente, perfecto. Pues vamos al siguiente tema. Nos faltan 1,400 likes, por favor. ¿Cuánta gente tenemos conectada? 10,000. Ahí está. O sea, a ver, aquí hay un problema. Que 2,000 no nos puedan dar una manita. Si hay 10,000. ¿Y nos faltan cuántos? Nos faltan 1,400. ¿Qué pasó? ¡Ánimo! Miren, ya ven cómo es Damián. Se pone buenas malas si ustedes no hacen... No saben cómo termina el programa. Termina el programa muy necio. No, o sea, si de por sí es como es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! No, 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 es muy buena persona. Se porta muy bien. Es nada más para que ustedes entiendan la necesidad de que el algoritmo funcione. Pero en general es bueno. Mil, nos faltan muy poquitos. 1,400 likes. Ahí va, ahí va. Antes de que finalice el programa. Ahorita lo cerramos con el último. ¿Cuál es el último? El último tema es el paquete de reformas por venir. ¿No? Es, eh, hay anunciado un conjunto de iniciativas. El 5 de febrero. El día 5 de febrero. El día 5 de febrero. Eh, que hay que revisarlos en sus términos. Hay algunas, eh, yo diría de lo general a lo particular. De lo general a lo particular me parece que, eh, es una estrategia, yo voy a decir, en mi opinión, ilegal y perversa del presidente meterse en las elecciones. El INE ha sancionado 14 veces a López Obrador y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, 4. Es el presidente que más violaciones ya lleva a la ley electoral en la historia del país. Y una parte importante de estas reformas es el pretexto del presidente para llamar a lo que él llama el plan C, para que se vote por Morena al Congreso, por su candidata y la continuidad de su partido. Ya llegó la apodadora, nos quitaba la música. Exacto. Este, pero bueno, no se apuren, no se apuren, que estamos micrófonos cercanos. Eh, está mejor la música. Pero en todo caso, lo que les quiero decir es el fenómeno de un presidente que insiste meterse a la urna, que es parte de lo que hemos llamado elección de Estado. Y por eso la elección de Estado la vence el voto masivo, la vence la decisión de la gente. Ahora, ¿cuál es el contenido? Tiene que ver, otra vez, con las modificaciones del INE, por lo que salimos en noviembre del 2022, tiene que ver con las reformas al Poder Judicial, tiene que ver con la desaparición de algunos órganos autónomos, y tiene que ver también con un paquete que, en su caso, yo voy a hacer una separación con temas de pensiones y derechos laborales de los trabajadores. Ah, y también el tema de la Guardia Nacional. Volver a insistir en que la Guardia Nacional vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una parte importante de ese paquete de reformas ya fue sancionado por el Congreso. Ya lo debatimos, ya lo discutimos. ¿Qué es una segunda oportunidad? Otra oportunidad, otra oportunidad. Parece que la puerta de entrada es la Cámara de Diputados. Yo creo que una parte importante de esas no las vamos a ver nosotros, me refiero al Senado de la República, porque no van a tener los votos para las dos tercera. ¿Las constitucionales? Es decir, aquellas cosas que ya revisamos y que tiene, en mi opinión, un perverso uso electoral. La parte de las pensiones ha suscitado una discusión de otra naturaleza. Ya el Pli anunció, Xochitl anunció, y hay una reflexión de cómo buscar el cómo sí, cómo ver los temas de las pensiones. Hay las ecuaciones entre los derechos de las personas que se van a jubilar y las finanzas del país. ¿De dónde salen los recursos? Hay una enorme preocupación de cuáles pueden ser la financiación para lograr este objetivo. Y me parece que ahí es donde tendremos que generar una discusión inteligente. No quiero estar en el lugar, lo digo así, donde López Obrador nos quiera poner diciendo, ya ven, esta gente está contra la gente. Pero tampoco quiero necesariamente ponerme en el lugar de, ¿y qué hacemos con el resto de las finanzas públicas del país? Oye, Emilio, pero ya habíamos de hecho platicado aquí justamente que era la manzana envenenada, que lo que pretendía el presidente era enviar estas reformas para que la oposición saliera diciendo, no, no le vamos a aprobar nada. Y entonces él desde la mañanera tuviera el discurso perfecto de decir, ven, la oposición es la que no quiere mejores pensiones para todos los ciudadanos. Entonces creo que, número uno, la oposición hace bien en salir y decir, hay que ponerlos en dos bolsas separadas. Una, las reformas que pretenden acabar con los organismos autónomos, que esas definitivamente no vamos pero ni a la esquina. Y la otra bolsa en donde hablamos del tema de las pensiones y del tema del salario mínimo también, obligando a que no pueda incrementarse menos de lo que sube la inflación. Entonces creo que la oposición ha hecho bien porque el PAN ya salió también a decir, a través del coordinador Jorge Romero, a decir, por supuesto que vamos en esa, vamos a analizarla, obviamente no conocemos el contenido de la reforma y lo que pedimos es que nos digan de dónde va a salir el dinero. Y también se hablaba de que lo primero que va a salir a decir el presidente, ah, pues de la desaparición de todos estos organismos que nos vamos a ahorrar, pues se va a ir. Y entonces ya traíamos el cálculo de que todo eso, lo único que genera es para dar un mes de pensiones y nada más. Entonces es un discurso truqueado el que seguramente va a pretender el presidente. Pero creo que la oposición ha hecho bien en decir, vamos con estas, sí, díganos cómo, en estas definitivamente no. Creo que al final de cuentas no caemos en el juego del presidente, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, son de uso electoral todas estas iniciativas, son para darle discurso al presidente, salir, tratar de hacer quedar mal a la oposición, y pues el tener los argumentos suficientes para poder estar todas las mañaneras durante la época electoral. A mí me parece que las elecciones generan ventanas de oportunidad. Y creo que hay que estar muy atento a ello. Me parecería un error, que creo que era hacia donde se estaba caminando y creo que ya se corrigió, el querer cerrar anticipadamente al poder legislativo. Yo a veces escucho, con mucho respeto, particularmente a algunas organizaciones, que eso plantean, pues, no, nada, no importa, cálmate, entonces, ¿para qué existe el poder legislativo? Pues mejor ciérrenlo y ya, ¿no? Si no vas a poder debatir temas. Yo creo que hay que analizar las cosas en sus términos, cada una. Y las elecciones generan estas ventanas de oportunidad, porque muchas veces los gobiernos y los distintos partidos están dispuestos a hacer cosas positivas para los ciudadanos, quitarse privilegios, en fin, porque están tratando de ganar el voto, que son cosas que se necesitan, que son buenas, y que no las hacen en un tiempo normal, donde no sienten la presión. Y yo diría eso, viéndolo, digamos, queriendo ver el vaso lleno, diría, pues, hay que aprovechar... Hay que aprovechar el raite, este, si ahorita el gobierno pone temas positivos que casualmente no quiso poner en la mesa antes y también a veces los partidos no quieren, pues, ahorita todo el mundo va a querer, aprovechemos la ola... La coyuntura. Y saquemos cosas positivas. Para que la gente gane más. Para que la gente le vaya bien. Ejemplo, la pensión. Ahorita se les ocurrió, pues, no, pues, siempre hemos sabido que está abajo. Y también los otros partidos, cuando estuvieron en el gobierno, también sabían. No se había hecho. Se está generando una coyuntura, y yo diría, aprovechémosla. Porque, en efecto, la gente recibe muy poco un porcentaje de su salario. ¿Cuándo se jubila? Alrededor, entre el 40 y el 50 por ciento. La propuesta es que la gente que se jubiló con la ley de 97 se vaya al 100 por ciento y bajar la jubilación, la pensión universal de 65 a 60 años. Y quitar el temercio de las aforas. A esperar a que lleguen. Se mantienen las aforas. Ah, digo, no están redactados. Sí, exacto. No, hasta esperar a que lleguen. Pero más o menos se escucha. Yo decía la vez pasada, hay que, en lugar de decir que no, ponernos en el cómo sí. Y yo creo que, al principio, se cometió el error de alguna parte de la oposición. Pero ven atípica. Y hoy, creo que, no sé, por el motivo que sea, que bueno, creo que hoy ya todo mundo se puso en sintonía. Así es. Y es el lugar correcto. Los tres A se les marca el paso. No, no, no. Simplemente la verdad. Yo creo que era un suicidio lo que estaban hablando. Totalmente. Lo platicamos. Y ahorita, eso no quiere decir que en sus términos, como venga, ¿no? Es correcto. Llega. Si no te gusta, si no es sensato, tú haces una contrapropuesta de cómo sí. Y yo, para todos los expertos matemáticos, económicos, les dejo nomás una idea. Vean las cifras también, hombre. Es que también abramos nuestra mente. Sí. La mayoría de las... ¿Sabes cuál es el salario promedio mensual de la gente registrada en el IMSS? Son 500 pesos al día, el promedio. Ajá. ¿Sí? Entonces, te da 15 mil pesos al mes. No, no estamos hablando del salario al tote. ¿Me entiendes? Sí. Si tú agarras los quintiles, hay gente que gana desde los 4 mil, pues. Sí. Este que no está formalizado, o el mínimo. Y luego, entonces, tú sí puedes pegarle un porcentaje importantísimo de gente. Importantísimo. Más de la mitad. Del país. Del país que puedes llegar si sumas pensiones contributivas y no contributivas. Es decir, la pensión que ya va a tener porque aportó a su ahorro y le aportó el patrón y le aportó el Estado, más la pensión que ya tienes universal por derecho constitucional. Si las sumas para la que vas a tener derecho, más la que ya tienes derecho por ser mexicano, porque es un derecho constitucional, para un porcentaje importante de los mexicanos, estás cerca de poder lograr el objetivo. Oye, bueno, pues eso es algo que es valioso. Entonces, yo diría eso. Qué bueno que sea ese debate. Lo negativo. Pues hay que marcar posturas. Oye, ¿tú quieres invadir al Poder Judicial? No, sí. Y a mí esta parte de que es que el presidente quiere tener pauta. Quiere marcar la pauta. Pues es que así es la democracia. Además, pues qué bueno que se debatan los temas. ¿O a poco Biden no está ahorita pidiéndole al Congreso que le apruebe una ley en materia migratoria? Claro que en el contexto electoral. Entonces, no va a estar ajeno el Congreso de esos debates. Yo diría aprovechemos el debate para enseñar a la gente lo que nosotros representamos. Y no tengamos miedo a marcar posturas. El Poder Judicial, autonomía. Sí. Tú quieres saber. Ah, ese es el debate. Y que la gente se... Eso representamos. Esto, electoral. ¿Dónde le empieza a hacerse bolas el engrudo? Pues cuando hay cositas que suenan feas y que no quieres que pasen. Ah, pues es problema tuyo. Mira. Claro, claro. Yo sí veo... Hay algunas cosas de las reformas que a mí, honestamente, me indignan mucho. Por ejemplo, que en época electoral se puedan difundir los programas sociales. Andrés Manuel y los que hoy están en Morena fueron vociferantes al extremo para que los gobiernos no tuvieran ventaja en los procesos electorales. El famoso cállate, chachala, que es solo un ejemplo. Claro. Pero gritaron a voz en cuello que no se difundiera, que no se hiciera. Entonces, todas las reglas aquellas que construimos en la transición la democrática... Se las están brincando. Que queríamos aplicar a otros gobiernos. Ahora que son gobiernos, no las quieren. Oye, hay un spot gravísimo del Verde, por cierto, donde hablan específicamente de todos los programas sociales y además usan la imagen del presidente. Bueno, es que son los pinches delincuentes. Yo entiendo cómo el INE ha permitido eso. Está al aire. Y lo ves y salen y nombran los programas sociales y que gracias al presidente Andrés Manuel... Eso es una violación. Eso es un delito electoral. ¿Sabes quién debería estar haciendo eso? ¿El INE? Sí. El INE debería tener... Y pueden hacer medidas cautelares para en horas bajar ese comercio. No, pero de hecho tú eso. Debería de tener el INE una campaña permanente con sus tiempos diciéndole a la gente que los programas sociales son un derecho constitucional y que no depende de cómo voto es el que lo va a hacer. Correcto. Pero además... Es de interés de Estado. Es todavía más grave porque se supone que esos spots son revisados por el INE antes de que salgan al aire. Sí, sí. No sé en qué términos lo pensaron. Tú sí puedes decir nosotros votamos a favor de este programa. Eso sí puedes decir. Y usar la imagen del presidente. Eso no puedes hacer. No, eso es ilegal. Pero lo que voy regresando al tema del debate, que propongo una reforma electoral abusiva, yo digo, venga, vamos a subirnos al debate y nos va a permitir esto como si fuera, ¿cómo se llama? Este, judo o jiu-jitsu que agarra la fuerza del otro para tú tener fuerza. Aprovecha la fuerza del presidente que está poniéndose con toda su fuerza y potencia diciendo, quiero estas reformas y tú planta una postura. Lo que pasa es que tu postura tiene que ser correcta. Es correcta. O sea, ¿no? A mí no me da miedo decir a los cuatro vientos esto pienso de esta reforma. Que diga lo que quiere el presidente. Yo tengo mi postura, ¿no? Si mi postura trae algo indebido, pues claro que no quiero que se debata. ¿Sí me entiendes? Yo diría, mejor aprovechemos. Está tema por tema. Electoral, judicial, social, salud. Y habremos de... Órale. Claro que le entramos. Yo sé que tú siempre lo haces. Y claro que, por supuesto, asumimos esa agenda. Mi mensaje a la oposición. Totalmente de acuerdo y además necesario. O sea, yo sí espero que en estos temas la oposición actúe en su conjunto con inteligencia. No son tiempos para ser tibios. Y yo sí creo que la gente espera eso. También es en lo pertinente y lo necesario construir acuerdos. La lógica es aquella cosa que signifique más derechos y ventaja para la gente. Palomita, con decisión y con voluntad. Para eso es la política. Para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Aquella cosa que significa amenaza en libertades y derechos. Regresión y retroceso, pero nanay. Patria o muerte. Tenga, tenga. Patria o muerte. Y yo, le vamos a cambiar a como dice la disidencia cubana. Patria y vida. Ah, bueno. Porque lo que yo sí creo es, lo que no me gusta es un aparato de Estado y ahí nada más hago una postilla. Viene el Senado la intento de reelección de Genaro Villamil, el sistema de medios. Sí. O sea, es la manera vergonzosa como están utilizando, por ejemplo, Canal 11 para promover a las candidaturas. Es un medio de propaganda gubernamental. Es propaganda de gobierno. Así es. Y yo espero que no tenga los votos y que toda la oposición se cierre para decir. Oye, y que se nos va a quedar en el tintero el tema de San Juana. Ah, la próxima semana. Y la revelación de estos audios. Porque ya estamos en tiempo. Ya estamos en tiempo. Con lágrimas en los ojos y la garganta anudada. Pero antes de generar esa situación tan dramática, que Berito nos diga cómo vamos, Vero. Sí, vale. Estamos en otra situación dramática aquí. Aquí estamos en 7900 likes. No, 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 no. Justo en este momento llegamos a los 8000. ¡Ah! El respetable resurge. Se me hace que le puso salsa a los tacos. sí, En dos segundos cierra. Le dice, ay, ay, no lo leí. Le echó a habanero, le echó a habanero. Es como cuando el teléfono se da la mentalidad. Está bien. Muy bien. Estamos en el ambiente dramático. Oiga, pero aparte en el chat también están muy pendientes de eso. O sea, no solo yo, sino muchos suscriptores están como 200, 100. Ahí vamos. Eso. Público, público que participa ahí es comunidad. A ver, tenemos un par de preguntas. Carmina López pregunta, ¿se puede enviar a juicio político a AMLO por todas las reformas inconstitucionales que propone y por golpear a los poderes? No. El presidente tiene un régimen especial. Ok. Marco Álvarez de Alba. Saludos, senadores, Damien Cepeda, Emilio Álvarez y a la diputada Paulina Rubio. Saludos de vuelta. ¿Qué argumento es muy sólido para convencer a aquellos que están confundidos por los apoyos del bienestar? Que es un derecho aprobado por la oposición y que nadie los va a perder. Así gane quien gane, nadie se los va a poder quitar. Es un derecho constitucional. Excelente. Está garantizado. Entonces que elija quien cree que sea mejor. Exactamente. Y Josefina Rubio dice, tenemos un compromiso con México este 18 de febrero, salgamos a la marcha. México no puede perder la democracia ante el crimen gubernamental. Entonces, esos son los chats del momento hasta ahorita. Ya estamos en 8,300. O sea, llegamos a la meta y empezamos a crecer. Ande, ande. No, bueno. Entonces, les agradecemos muchísimo y nada más les digo que para la siguiente semana ya vamos a pedir 9,000 porque pues ya ya logramos dos semanas seguidas 8,000. 8,500. 8,500. Para que no digan que nos atascamos. Que somos bien atascadotes. Excelente. Pues, se acabó el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Es día de la candidatura. Vayamos a comer tamales. ¿Cuáles son tus favoritos? Delote. Delote. ¿Los tuyos? Los de Oaxaca. Pero hay una salvedad, fíjate. El otro día, mi jefa oficina, ella vive por la casa de La Moneda. Ajá. Ahí es el legal. Ya se le acabó el programa. No, no, no. Vamos a ver qué pasa con tu mamá. Espérese, espérese. Le va a convenir. No sea atascado. Llevó un tamal que tenía dentro una costilla. Ah, ¿verdad, güey? ¿Dónde los venden? Es un tamal con una costilla que lo parte desde ahí, mira, con el tenedor. Es un guiso para flotar. Oye, mi tamal favorito es el sacahüil de allá de la Huasteca Potosina que es un tamalón de este tamaño. Extraordinario. Ese se come todos los dos. De acuerdo. De acuerdo. Cambio opinión y me sumo el sacahüil. Muy bien. Y al de costilla. Qué convicción tan ligera. No, no, no. Es tan volátil. Cuando uno ve un argumento superior en el mundo de las ideas, así es uno. Es que a Emilio le gusta el bufet. A Emilio le gusta el bufet. Pues muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes, nueve de la mañana. Nosotros viernes. Además, recuerden que pueden compartir el programa. Después de que ya terminó el programa, siguen YouTube. Así que, pues, manden la liga para que tengamos muchas reproducciones. Eso es todo, Emilio. Muy bien. También, Emilio. Saludos. Gracias. Buenísimo.